A esta hora se registra un derrumbe en la Ruta del Sol a la altura del municipio de Puerto Salgar, que mantiene bloqueada esta vía. Tatiana Tanabria, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen las autoridades? Buenas tardes, pues mucha atención porque se registra el cierre total en el kilómetro 12 en la Ruta del Sol entre Puerto Salgar y Guadalas en el departamento de Cundinamarca. Esto debido a la caída de rocas en el tramo. A esta hora hacen presencia en la zona bomberos, policía de tránsito y autoridades municipales para restablecer el paso. De esta forma, pues las mismas autoridades recomiendan tomar la vía alterna, es decir, Guadalas-Honda-Dorada-Puerto Salgar. Nos encontramos en la vía nacional que comunica nuestro municipio Puerto Salgar-Guadalas, en el kilómetro 12 Viaducto-Sarrinata. Queríamos mostrarle la magnitud del deslizamiento de tierra y roca que está ahorita en este momento bloqueando esta vía nacional. Nos encontramos con la Policía Nacional de Carreteras, con nuestro equipo de trabajo de la Administración Municipal y con los organismos de socorro. Autoridades de tránsito aún no tienen la proyección de cuánto podría tardar el restablecimiento del paso, toda su vez que las rocas que están sobre la vía son de gran proporción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!